Yo no quiero ser de los que sufren por tu ausencia, pero soy, lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande, que donde quiera que tú vayas, mi amor, te seguirá a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oír las palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes la mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Música Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Música 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 Música